¡Dejad de pasar! ¿Qué estás haciendo? ¡Seguidlo de cerca! ¡Oh sí! ¡Intenta no matarme en el proceso! ¡Hielos! ¡Aparta, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! Menos mal que me puedo poner puras. ¡Hielos! 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 Ah, fuck. No se cuantos llevo matados, la verdad. Vale. Ya llevo los 20. ¡Etsio, mira! Llevas demasiado tiempo siendo un corto asesino. ¡Vete! ¡Estoy bien! ¡Vamos, mira! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¿Y ahora qué, Etio? ¿Cómo acabará esto? Eso mismo me preguntaba yo. ¡Alto! ¡Soldados! ¡Selim no es vuestro señor! ¡Servís al sultán! ¡Únicamente obedecéis sus órdenes! ¿Dónde está? ¿Dónde está el sultán? Lo tienes delante, hermano. Nuestro padre ha elegido. ¡Selim! ¡Para! ¡Por favor! Así que eres el asesino. ¡Etsio Auditore! Soy Selim, padre de Suleiman. Te tienen muy alta estima. Es un muchacho extraordinario de gran inteligencia. De no ser por su apoyo, te habría matado sobre la marcha. Abandona este lugar y no regreses jamás. ¡Para! 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 Has hecho lo correcto, Etio. Esta no es tu lucha. Pero ¿dónde acaba una y empieza la siguiente? Es posible que quede solo una misión. Porque si es el caso, nos la trincamos ahora. ¡Pil! ¡Qué alegría! Oye, un agente de aduanas quiere hablar con todos. ¿Tendrás algo para nosotros? ¡Claro! ¡Documentación para todos! ¡Ah, genial! Así que, ahora que soy neurocirujano, ¿eh? Sois un equipo médico de SUNY-Jupstate. Volvéis de Roma con un paciente. Terapia genética experimental. ¡Bien hecho! ¡Acabemos con esto! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Espera, mira! ¡Esto es una locura! ¿Qué pasa? No sé, el cerebro de Desmond se está iluminando como unos fuegos artificiales. ¡Ya llega! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Esto es el fin, Desmond! ¡Eliminación programada! Que sí, que sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es un hombre si no la suma de todos sus recuerdos? ¡Somos lo que vivimos! ¡Los cuentos que nos contamos! ¡No lo hagas! ¡Te estoy salvando, idiota! ¡Vete! ¡Vete! Te escribo estas líneas con pulso firme y alegría del corazón. ¡Hemos llegado a Acre, Sofía y yo! Con las cinco llaves de Masiaf en nuestro poder y todo el tiempo del mundo. Sofía es una veterana viajera y una excelente compañía para tener tan lejos de casa. Mañana nos dirigiremos a Masiaf y, una vez allí, a la biblioteca de Altair, para hacer realidad el sueño olvidado de nuestro padre. Disculpa la brevedad de esta carta, querida hermana. Pues es tarde y estamos cansados. Quizá, con suerte, lo próximo que oigas de mí sea en persona. Con cariño, Ezio. Quisando, quitando un barco que Popeo... Quitando eso, creo que no. Pero eso pasaba en el juego original de Play 3 también. Eso pasa en la saga, en general. Menuda subida. Esto es precioso. ¿Aquí es donde empezó tu orden? Empezó hace miles de años, pero aquí fue donde renació. ¿Con el tipo que dijiste, Altair? Altair Ibn Lahaja. Nos fortaleció y luego nos liberó. Vio la locura de mantener un castillo así. Era un símbolo de arrogancia que llamaba la atención de nuestros enemigos. ¿Y la necesidad de capuchas amenazadoras? ¿También fue idea suya? Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles. Y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos. Y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? No recuerdo haber tomado esa decisión. No recuerdo haber tomado esa decisión. Esta vida me eligió a mí. Esta conversación siempre me ha encantado, tío. He servido a mí. He servido a la memoria de mi padre y mis hermanos. Y luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia. No lamento esos años. Pero ha llegado el momento de vivir por mí. Y dejarlos de lado. Dejar todo esto. Entonces déjalo. Todo irá bien. Ni siquiera. ¿Verdad si te pones a pensar? Eh, tío, fue porque quería venganza y entonces se enteró de todo. Pero si no, no se hubiese enterado de nada. El final del camino. ¿Qué esperas encontrar tras esa puerta? Sobre todo conocimiento. Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico. Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría. Vio muchas cosas en su vida. Descubrió muchos secretos. Tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. ¿Eso no te preocupa? Sofía. Ya deberías saberlo. No soy un mero mortal. Ezio. Vale, espérate. ¿No dejaría a Altair alguna pista? Algo que quizás solo tus sentidos aumentados puedan ver. Es que no me deja darle. Necesito... Ah, vale. Es que ahora es con suprimir. ¿Cuál era el botón suprimir? Vale. 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 por cierto, esta ¿Y hasta dónde coño iría? Vale, perdón, si es un normal Más te vale volver de allí con vida Eso pretendo Todavía no es momento Todavía no es momento Ni libros Ni sabiduría Solamente tú, hermano mío No es momento No es momento No es momento ¿Qué ocupaste de mis libros? Sí. Enviamos algunos a los Polo. El resto vendrá conmigo a Alejandría. Bien. Muy bien. Padre, no lo entiendo. ¿Por qué construir una biblioteca si no pretendías conservar tus libros? Debes irte. Cuando regrese los mongoles no debe quedar nadie aquí. Entiendo. Es una cámara acorazada, no una biblioteca. Debe permanecer oculta, Darin. Lejos de manos codiciosas. Al menos hasta que transmita el secreto que contiene. ¿Qué secreto? Vete. Reúnete con tu familia. Y vive bien. Cuanto hay de bueno en mí. Empezó contigo, padre. Una gran sabiduría conlleva un gran dolor. Quien aumenta su saber, aumenta su pesar. ¿Qué es lo que te cuenta? Dime, ¿qué ves? Extrañas visiones y mensajes. De quienes nos precedieron. De su ascenso y de su caída. ¿Pero qué será de nosotros, Altair? ¿De nuestra familia? ¿Qué dice el fruto? ¿Quiénes son los que nos precedieron? ¿Qué les trajo aquí? ¿Cuánto tiempo hace? ¡Desarte de esa cosa! Pero es mi deber, María. Si te preguntan. Y ahí ya está. Y te mandas el fruto muy lejos. Diles que lo envíe a Chipre o Zipango. O que lo lance al fondo del mar. Diles lo que sea con tal de mantenerlos lejos de aquí. No deben hallar el fruto. Hasta que... Hasta que llegue... El momento justo. ¿Qué pasa? O sea... O sea... O sea... O sea... ¡Muchos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muchos! ¡Aaah! ¡Gracias! La muerte natural es muy rápida, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otro artefacto? No. Mejor quédate ahí. He visto suficiente para una vida. ¿Desmond? Se dirige a mí. Ya había oído antes tu nombre, Desmond. Hace mucho tiempo. Y ahora persiste en mi mente, como la imagen de un viejo sueño. Ignoro dónde te encuentras o de qué medios te vales para oírme. Pero sé que me escuchas. He llevado la mejor vida que me ha sido posible, sin saber su fin. Pero ha traído como una polilla a una luna lejana. Y aquí, al fin, descubro una extraña verdad. Que soy un mero conducto para un mensaje que escapa a mi entendimiento. ¿Quiénes somos? ¿Quién ha hecho que compartamos así nuestras historias? Hablar a través de los siglos. Quizá tú llegues a responder todas las preguntas que he formulado. Quizá seas tú quien haga que todo este sufrimiento merezca al fin la pena. Ahora, escucha. ¿Me estás oyendo, cifra? ¿Puedes verme? ¡Ah, aquí estás! ¡Bien! Extraño lugar, este nexo del tiempo. No estoy acostumbrado a los... ¡Cálculos! Eso siempre ha sido de la esfera de mi nervio. Veo que aún tienes muchas preguntas. ¿Quiénes éramos? ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué es lo que queremos de ti? Tendrás tus respuestas. Solo escucha y voy a decirte cómo. Tanto antes como después del fin, quisimos salvar el mundo. Construimos criptas en las cuales trabajar, cada una dedicada a un método de salvación distinto. Se emplazaron bajo tierra para evitar las guerras de la superficie y también como precaución, por si fracasaban nuestros esfuerzos. El saber de todas las criptas se transmitía a un único lugar. Era nuestro deber, el mío, el de Minerva y Juno, recoger muestras y organizar lo todo. Elegimos aquellas soluciones que parecían más prometedoras y nos dedicamos con devoción a probar sus posibilidades. Probamos seis consecutivas, a cuál más esperanzadora que la anterior. Ninguna funcionó. Y el mundo tocó a su fin. Y el mundo tocó a su fin. Y el mundo tocó a su fin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E ignoro cómo va a acabar todo, ni en mi tiempo, ni en el tuyo. Espera, sus constantes vitales se estabilizan. Algo está pasando. Se... Se está moviendo. Desmond, ¿puedes oírme? ¿Hijo? Sé que tenemos que hacer. Ay... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.